De manera preocupante, médicos oftalmólogos han informado que en la mayega la gran mayoría de la población no sabe que está padeciendo alguna enfermedad a la vista y llegan donde el especialista cuando la afección está muy avanzada. ¿Qué hay un 80% de la población que no sabe? Por supuesto, yo, mi amigo, yo veo aquí a diario pacientes que vienen por un simple chequeo común y corriente, pero me dicen, doctor, no veo cambio de lentes a cada rato, a cada momento y no encuentro mejoría. Vamos a revisarlo. Entonces hacemos la refracción, la medida de la vista, hacemos un fondo de ojo y en el fondo de ojo nos damos cuenta que el paciente tiene una diabetes muy avanzada, con hemorragias o tiene un glaucoma. Como siempre, la prevención es la mejor opción. La catarata y el glaucoma son los males más frecuentes en nuestra región. Entonces yo creo que, yo soy la idea que la prevención es mejor que la curación. Te vas a invertir menos para curar, porque si tú, digamos, te enfrentas a una enfermedad avanzada, pues los gastos que demanda la salud actualmente son más caros. En cambio, yo creo que una buena prevención, en el caso del diabético, controlando los niveles de glucosa, no solamente te vas a prevenir en los ojos, te vas a prevenir de forma general. Para los pacientes diabéticos es importante prevenir el desprendimiento de la retina. Y en los casos de los diabéticos es muy importante, ni bien a una persona le dicen, usted es diabético o usted tiene riesgo de ser diabetes, venir inmediatamente con el médico retinólogo, hacerle un buen examen de fondo de ojo. Usualmente los pacientes diabéticos que son diagnosticados, cuando son diagnosticados, muchas veces ya tienen cambios en la retina. ¿Por qué? Porque usualmente son diagnosticados de manera tardía.